He recibido este mensaje de un hermano mío, lo leo primero y luego comento. ¿Ningún católico te hacemos preguntas? Hace un par de días te pedí que explicaras cómo conseguir la indulgencia plenaria por las almas del purgatorio en estas fechas tan importantes para la Iglesia Católica, ya que creo que puede ser importante para los católicos, pero sigo sin tener suerte en esta lotería, entre comillas, de preguntas y respuestas. Vamos a ver hermano, lo primerísimo de todo, pedirte disculpas, pero créeme que la cantidad de mensajes que puedo llegar a tener al día me sobrepasa y muchas veces hay muchos mensajes que no los veo. No hablo de los mensajes privados, que por supuesto tengo un cúmulo de más de mil y pico mensajes que no he podido leer, porque es una barbaridad diaria, sino que también los mensajes en los distintos vídeos a veces se dan de madre y a veces hay más de 150, 200, 300 mensajes y puede ser que algunos se me pasen. Como este, lo he estado buscando y no tengo ni idea ni dónde está ese mensaje ni en qué vídeo lo has puesto, hermano. Pido disculpas. Así que te contesto viéndolo por donde me lo has mandado. Vamos a ello. En el propio calendario litúrgico pastoral de la Conferencia Episcopal Española encontramos este texto. Indulgencias. A los fieles que visiten devotamente el cementerio u oren solo mentalmente por los difuntos, se les concede la indulgencia plenaria aplicable solamente a las almas del purgatorio en cada uno de los días del 1 al 8 de noviembre. Indulgencia parcial en los demás días del año. En el día de la conmemoración de los fieles difuntos o con el consentimiento del ordinario, en el domingo anterior o posterior o en la solemnidad de todos los santos, en todas las iglesias y oratorios se puede lucrar de indulgencia plenaria. Como todos los años entonces, la manera en la que podemos lucrar a favor de algún alma del purgatorio que lo necesite es visitando los cementerios y orando por los difuntos. Bien físicamente, bien intencionalmente. Para que podamos lucrar esas indulgencias ya sabemos los requisitos. Y es bueno que nuestros amigos protestantes escucharan esto, que no lo van a escuchar. Los requisitos es meter en el banco 20, 30, 50 euros. Pues no. Los requisitos son sencillamente tener el deseo de llevar una vida santa y por lo tanto, confesarse, comulgar en estado de gracia y hacer la oración también en comunión por las intenciones del Papa. Si uno hace esto que hemos dicho con el mejor de los deseos, puede lucrar a favor de las almas del purgatorio. Siempre esa es la clave. Estar en estado de gracia, confesado y comulgar. Nuestro hermano pregunta, señor Juan, ¿puede mencionar un texto de la Biblia que apoye esa enseñanza, que no sea la de Macabeos? La enseñanza supongo que te refieres a lo de las indulgencias, ¿no? Porque está en el vídeo de las indulgencias. Vamos a ello. Lo primero de todo es entender algo fundamental. Y que quizá aquí ya tenemos el primer escollo. Y te digo por qué. Algo fundamental significa la autoridad que tiene la Iglesia. Es decir, uno de los problemas que siempre hay con las iglesias protestantes que se fundamentan en la sola Escritura y en el solo Cristo es que la Iglesia no juega un papel fundamental. sino mi relación personal con Cristo, mi aceptación personal a Cristo y la Biblia, lo que dice el texto bíblico. Pero la Iglesia no juega ningún papel. Sin embargo, desde el punto de vista católico, desde siempre, la Iglesia, entendida como el cuerpo de Cristo, es la administradora de las gracias que vienen de la cabeza, que es Cristo. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Ahora te pondré alguna cita bíblica, ¿eh? Pero para entenderlo antes de nada, Cristo es la cabeza, la Iglesia es su cuerpo. Para que el cuerpo, vamos a decirlo de esta manera mejor, cuando la cabeza tiene un interés, una intención, se lo transmite al cuerpo y el cuerpo obedece las órdenes que le da la cabeza. Pero si yo quiero beber este zumo, este gesto que estoy haciendo con la mano, con el brazo y que lo acerco a la boca y bebo, lo estoy haciendo porque el cuerpo está obedeciendo a la cabeza, pero la cabeza necesita del cuerpo para poder acercarme el vaso a la boca. Entendiendo esta imagen, entendemos lo que significa el Cristo místico, es decir, cabeza y cuerpo inseparables. Por lo tanto, cuando decimos que la Iglesia administra las gracias de Cristo, quiere decir que la Iglesia ejecuta lo que la cabeza que es Cristo le ordena. Y también, la cabeza que es Cristo le da una autoridad a su cuerpo para llevar adelante las acciones. Entendiendo esto, si no entendemos esto, ya todo lo que yo te explique ahora ya no te servirá. Pero si entendiéramos esto, entonces comprendemos mejor algunos pasajes bíblicos que lo ponen de manifiesto. Mateo 18, 18 dice, Todo lo que atéis, yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es la remisión de la pena temporal de aquellos pecados que ya han sido perdonados por Cristo. Dicho de otra manera, clavamos una estaca en el suelo. Pero esa estaca es el pecado, el suelo, la tierra, es mi corazón, es mi alma. El pecado, cuando yo lo cometo, hace una herida en mi corazón, en mi alma. Cuando yo me arrepiento y Dios me perdona, retira esa estaca. Ya no tengo la culpa, ya no tengo el pecado. Pero queda la consecuencia del pecado, un agujero grande en mi corazón, en mi alma o en el suelo. Entonces lo que hace la Iglesia es ayudar a la cabeza que ha perdonado. Cristo es el que perdona y por medio de la Iglesia ayuda a quien ha sufrido la herida del pecado a sanar la herida, tapando ese agujero. Entendido esto, cuando nosotros hacemos lo que llamamos las indulgencias, lo que está haciendo la Iglesia es ayudar a tapar el agujero que ha dejado, la huella que ha dejado el pecado en el corazón o en el alma del pecador. El texto bíblico que acabamos de leer dice, lo que ates aquí en la tierra queda desatado en el cielo. Es decir, aquellos que están en el cielo o que están camino al cielo, que es lo que nosotros consideramos el estado del purgatorio, pero que no ha muerto en estado de gracia, porque si has muerto en estado de gracia estás en el cielo gozando de la plenitud de la santidad. Pero si estás camino al cielo y la Iglesia peregrina, que somos los que estamos aquí abajo, atamos o desatamos, es decir, con nuestra oración, con nuestra influencia también por nuestro interés, por lo que llamamos las indulgencias, podemos conseguir desatar algo que está en el cielo. Es decir, camino al cielo. Llegado este momento, hermano, yo estoy seguro que no sé si tú, pero varios de los que estén escuchando este vídeo estarán diciendo que no entienden nada. Y es probable. Estoy intentando explicarlo de una manera que pueda ser comprensible. Y a lo mejor la estoy liando más. Juan 20, 23. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Estas palabras las dice el Señor mientras sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Mirad lo que ocurre cuando se enseña una mala escatología. Nadie está aún en el cielo, solo Jesús. Pero luego decimos si algo es bíblico o no es bíblico. La pregunta es, ¿esta afirmación es bíblica? La respuesta es, no, todo lo contrario. Y lo vamos a ver. En la epístola a los hebreos, el capítulo 12, a partir del versículo 22, dice, Vosotros, en cambio, ¿quiénes somos vosotros? Vosotros somos los cristianos, los que creemos en Jesús. Os habéis acercado al monte Sion, que sería el monte Sion. A la ciudad del Dios vivo, que sería Jerusalén. Sí, pero la Jerusalén celestial. Y a miríadas de ángeles, reunión solemne. Está hablando de la Jerusalén celestial, es decir, del cielo. Y a miríadas de ángeles, ¿dónde están los ángeles? En el cielo. Reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. A veces tenemos la curiosidad de decir, oye, ¿qué pasó con aquellos justos que murieron antes de la resurrección de Cristo, si Jesucristo es el primero que resucitó de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, como dice la escritura? ¿Qué pasó entonces con los que murieron antes, en justicia y verdad, buscando a Dios? ¿Lo dice el credo? En el símbolo de los apóstoles hay un momento que decimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, ojo, descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Probablemente una mala traducción, porque en nuestro concepto, infierno es el lugar de la ausencia de Dios. ¿Cómo va a bajar Jesús a los infiernos? En realidad tendría que ser el Sheol. Es decir, descendió al Sheol, que era la manera con la que antes de la resurrección de Jesús se refería al lugar de los muertos. Entonces, en el Sheol, en el lugar donde descansan los muertos, como dice el libro del Ecclesiastes, ahí Jesucristo, cuando murió, descendió a rescatar a todos los que habían muerto esperando este momento. Y descendió al infierno para el Sheol, para subir después, el primero entre los muertos. Pero, como dice aquí ahora Hebreos, en el cielo está la asamblea de esos primogénitos inscritos en los cielos. Pero también está Dios, Juez Universal. Y ojo, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. No solamente todos esos textos que ya hemos dado del libro del Apocalipsis, por ejemplo, 5-8 y otros, donde se nos habla claramente que en el cielo hay multitudes, multitudes. No es cierta esta afirmación de que en el cielo solo está Jesús. Eso es una falsedad tremenda. Y no es bíblica esa afirmación. Lo acabamos de ver también ahora en la Carta a los Hebreos. Así que la próxima vez que alguien nos diga que nadie ha resucitado, que no hay nadie en el cielo, que todo el mundo cuando muere queda dormido, dormitando en la tierra, esperando la resurrección de los tiempos, decirle que la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 23, dice totalmente lo contrario. En el cielo hay una asamblea de primogénitos inscritos en los cielos y los espíritus de los justos, que ya llegaron a su consumación. Lo que enseña la doctrina católica es que cuando morimos, nuestro cuerpo, que es materia, queda, sí, enterrado en esta tierra, pero el alma va al encuentro del Señor, a ese juicio en particular, donde será definitivo saber si uno va con el Señor al cielo o si uno va al infierno. Pero cuando vamos al cielo, puede ser, que esto tampoco lo entienden muchos, que no lleguemos con espíritu purificado y al cielo solamente entra aquello que es puro, por lo tanto, el alma pasa por un estado de purificación antes de llegar al cielo. Pero no quiere decir que sea una tercera vía, solo hay dos vías, salvación o condenación. La purificación del purgatorio, con R no con L, es el proceso hacia el cielo, para que el alma entre pura en el cielo. Y no hemos de olvidar algo, en el cielo ya, ya hay almas de los justos que gozan, ya hay almas de los santos y las santas que gozan de esa presencia de Dios, como nos acaba de decir Hebreos 12.23. Este señor que apareció de la nada de repente, dice esto que lo he aprovechado para hacer un vídeo precisamente para resumir la terquedad de quien no quiere entender, por más que se explique. O sea, que no lo hago con intención de que Isabel te me entienda ahora, ojalá que sí, pero lo dudo, porque si no lo ha entendido antes, creo que tampoco es entender ahora. Fijaos el mensaje, ¿no? O sea, o sea, bueno, o sea, que yo vivo como quiero, hago todo mal, pero si muero voy al purgatorio, y en base de eso ustedes hacen misa por mí para elevar mi alma. ¡Guau! Eso digo yo, Nick. ¡Guau! ¡Qué manera de no entender ni papa, chico! Vamos a sacarle, miga, a este desastre. Lo primero de todo, yo vivo como quiero, hago todo mal, pero si muero voy al purgatorio. ¿Qué? ¿Acaso no has entendido, en el vídeo que has respondido a esto, que al purgatorio es el camino hacia la salvación? Es decir, el camino hacia la salvación quiere decir que yo no hago todo el mal, ni vivo como quiero, sino que trato de buscar la verdad en Cristo y trato de llevar una vida honesta que me lleve al cielo. Ahora bien, todos, como dice la escritura, somos pecadores. Si yo, en ese camino hacia el cielo, que estoy haciendo aquí abajo, en este peregrinar, en esta vida, muero, me sorprende la muerte, y no estoy en estado de gracia, es decir, tengo pecados en mi vida, ¿cómo voy a entrar al cielo? Por la puerta grande. Tendré que antes purificar mi alma. Y eso es lo que llamamos el purgatorio. Camino al cielo porque he hecho el bien, porque he llevado una vida digna del cielo, pero de manera insuficiente, por mi pecado, por mi naturaleza caída, que intento levantar con la gracia de Dios, pues entonces me sorprende la muerte y yo voy camino al cielo. ¿Qué es la purificación del purgatorio? Ese proceso del alma mientras va hacia el cielo. No sé cuántas veces lo he dicho ya, a ver si así se te queda. Camino al cielo porque yo he vivido de acuerdo a ese deseo de llegar al cielo. Por lo tanto, el primer error que no entiendes es que ir al purgatorio no quiere decir que yo viva una vida deshonesta y haciendo el mal. Si yo vivo una vida deshonesta y haciendo el mal y me sorprende la muerte, quedo totalmente a la misericordia de Dios. Pero yo no he hecho nada por perseguir el cielo. Si vivo como tú dices aquí. Entonces no has entendido ni papa, ni cudo que ahora lo hayas entendido. Pero bueno, ojalá que los que vean el vídeo al menos, si alguien tenía dudas, le ayude a entender. Seguimos. En base de eso, en base de eso ya es una base errada. Entonces cuando tú construyes algo sobre una base errada, todas las consecuencias que saques detrás o conclusiones son erradas. Pero bueno, dices, ustedes hacen misa por mí para elevar mi alma. Cuando nosotros ofrecemos la Eucaristía, o hacemos misa, como tú dices, por las almas de los difuntos, estamos orando por ellos, estamos intercediendo por ellos, estamos pidiéndole a Dios que tenga misericordia de esas almas que van camino al cielo. No quiere decir que con nuestras oraciones nosotros alguien que está condenado lo saquemos del infierno. No quiere decir eso. Quiere decir que aquellos que van camino al cielo, pero están en ese proceso de purificación que llamamos purgatorio, con las oraciones de la iglesia peregrina en esta tierra, tienen más ánimo, más apoyo, más... La oración del justo tiene mucho poder, dice Santiago. Más claro no se puede decir. La oración del justo tiene mucho poder. Por lo tanto, si nosotros oramos por nuestros difuntos aquí abajo, estamos uniéndonos a la iglesia celeste para pedir por los hermanos que van hacia la iglesia celeste, pero que todavía están en el proceso de purificación. Punto. ¿Que no lo entiendes? Allá tú. A lo mejor lo entenderás el día de mañana. Cuando lo vivas en primera persona o no, y intento saber cuál será el final de cada uno, ¿no? Pero ojalá que lo entendierais. No es tan difícil de entender. Otra cosa es que uno esté de acuerdo o no. Es decir, uno puede entenderlo y aún así decir, no estoy de acuerdo, ¿vale? Si la fe es libre. Cada uno es libre de creer en lo que quiera. Hay gente que cree, que cree, yo que sé, que, que... Bueno, mil cosas. La fe es libre. Ahora, no entenderlo, no entender una explicación, eso ya es un problema de... de esto. No de fe. De entendimiento. Así que ánimo. Que hijo, de verdad, no es difícil, chico. Pon un poquito de tu parte.